Pero hoy ganaré, encontré las... Pues la noticia le va a caer a Paula como balde de agua fría. Mira, mira, mi hermanita. Qué bueno que te veo porque quiero hablar contigo. Ay, no, Paula, mira, que eso sea para después, ¿sí? Lo que pasa es que ahora me gustaría ir con Rogelio. Les quiero dar una noticia que seguramente puede animar. ¿Vamos? Bueno, ustedes no entienden. Dije que quiero estar solo. Rogelio, lo que Vanessa te quiere decir es muy importante. Así es, Rogelio. Aparte de Margarito, ya va a ver él haciendo otro Montero. ¿Por qué dices eso? Porque... Cintia está esperando... un hijo de Gustavo. ¿Y ahora qué te pasa? ¿Cómo que qué me pasa? El doctor dijo específicamente que no podías montar. ¿De qué me hablas? Me los acabo de dar, Jacinto. Que los dejaste olvidados en las caballerizas ayer que fuiste a montar. Me imaginé que estarías feliz con la noticia de que vas a ser tío, Rogelio. Me da lo mismo a lo que Cintia haga con su vida. Ella tampoco ha tomado en cuenta mi opinión, o sea, que estamos amando. Como quieres, siempre es una buena noticia la llegada de un bebé. Será un nuevo Montero. No, te equivocas. Va a ser un Durán, no un Montero. Un Durán. Junto. Ana Paula. ¿Y tú por qué lloras? Porque me acordé de mi hijo. ¿Segura que es por eso? Porque Gustavo sí puede tener hijos. Y yo no te puedo dar ninguno. Bueno, ya. Ya Gustavo sí se me olvidó. Perdóname. Es que llevo no sé cuántos años montando todos los días. Y no puedes esperar que el cambie de un día para otro. Pues sí, Cintia. Eso es precisamente lo que espero de la mujer que supuestamente está muy ilusionada con darme un hijo. ¿Qué estás queriendo decir? ¿Que no me cuido? Si fuera cierto, te cuidarías. Ahora tienes que pensar no solo en ti, sino en que nuestro hijo también esté bien. Pues eso, no se lo decías a Paula. Y mira lo que pasó. ¡No vuelvas a mencionar el embarazo de Ana Paula! ¡No puedes comparar! Lo de ella fue un accidente. La mordió una víbora y no hubo nada que pudiéramos hacer. Sí. Tienes razón. Fue horrible lo que le pasó al pobre de Paula. Tu caso es distinto, Cintia. Y te advierto de una vez que yo puedo pasarte muchas cosas. Pero no lo que descuides a nuestro hijo. Así que mientras estés embarazada, confírate de montar. Por favor, déjanos solos. Sí, sí, claro. ¿Cómo me dices eso, Rogelio? Entiendo que estás enojado, pero no tienes por qué ser tan cruel conmigo. Solamente estoy diciendo la verdad. Aquí estoy yo. Paralítico. Gustavo está casado con Cintia y van a tener un hijo. Y yo en verdad espero que sean felices. Tan felices como lo éramos tú y yo antes de que supieras el resultado de esta operación. ¿Que acaso no te he demostrado lo suficiente que a quien amo es a ti? No puedes entender que no es el hecho. Que tú no puedas darme un hijo lo que me tiene así. Es el recuerdo. Es ese dolor con el que vivo diario por haber perdido a mi hijo. Un hijo de Gustavo. Eres el colmo, Rogelio. De Gustavo. Un hijo de Gustavo. Eres el colmo, Rogelio. ¿Se le ofrece algo más, patrón? Llama a Gustavo. ¡No estoy para nadie! Soy yo, papá. Nada más te quiero decir algo rápido. ¿Estás enojado? Mira, te prometí muchas cosas que pues no van a poder ser. No importa. No, sí importa. Aprende de una vez que la vida es dura, Margaro. Yo solo vine a decirte que no importa que no camines. Porque yo te quiero. Bueno, pues, ni modo. Ni modo, Margaro. Tienes que aprender a endurecerte para que los golpes de la vida no te lastimen. ¿Qué tienes, mi amor? ¿Estás preocupado? ¿Qué pasó? Dime. Es que vine a ver a mi papá y... ¿Y qué pasó? ¿Te regañó? No, pero me dijo algo que no entendí. ¿Qué? Que me tengo que endurecer para que no me lastimen. O algo así. Paula, ¿eso qué quiere decir? ¿Que me tengo que volver enojón como él? Claro que no, Margarito. Tú tienes que seguir siendo como eres. Cintia. Cintia, espérate, por favor. Ya, déjame, déjame, por favor. No me interesa tu opinión. Me vas a oír de todos modos. Tienes que entender que te casaste con un hombre que no es millonario, pero lo amas. No puedo creer que piense que me voy a conformar con un plato de waffles, por favor. ¡Le voy a dar un hijo! Y a él solo se le ocurre darme unos tristes waffles. Estás viendo malas cosas. Él quería tener un detalle contigo para complacer tus antojos. Deberías de agradecérselo. ¿De qué te sirven las cosas materiales? David te reglaba cheguas, joyas, pero era un sinvergüenza. En cambio, Gustavo, es todo un hombre. Y si quieres que siga a tu lado, Gustavo siempre va a estar a mi lado, aunque no quiera. Por este hijo que voy a tener, por eso. ¡Óyeme! Sí, vas a tener un hijo. Pero a ver, dime, ¿quién es el padre? ¿Gustavo o Efraín? Contéstame. No vuelvas a hablar de eso jamás porque no te incumbe. ¡Claro que me incumbe! Ya te dije que no va a ser tu nieto. No va a ser tu nieto. No, no va a ser. ¡Me duele mucho que me digas eso! Pero no es por eso que te lo digo. Entonces, ¿por qué? Porque si el padre es Efraín, él está dispuesto a todo por tenerlo con él y no lo vas a poder detener. ¡Todo se sabrá! ¡Y puedes perder a tu hijo y a tu marido! ¿Qué quieres? No te mandé a llamar. ¿Qué quiero? Quiero hablar contigo. No me parece que trates a Margarito de esa forma. El pobre está muy triste sin entender qué hizo para que te enojaras con él. ¿Para qué quieres que se endurezca como tú? Mira, ese es el mejor consejo que ha recibido, te lo aseguro. ¡Ay, pues estás mal, Rogelio! ¿Cómo se te ocurre decirle que tiene que ser duro en la vida? Es mi hijo y yo decido cómo lo educo. Es tu hijo. Ya no es nuestro hijo. ¿Por qué, Rogelio? ¿Porque no lleva mi sangre? No entiendo por qué me hace sentir así. Es que no me estás diciendo nada nuevo. Yo ya sé en qué plan está Efraín. Ya lo sé. Y en vez de estarme diciendo eso, deberías hacer que él se calle la boca, por favor. ¿Y tú crees que yo no se lo pedí? Pero aún así lo veo decidido a todo, Cintia. Efraín puede decir lo que sea. Pero la última palabra la tengo yo. No, Cintia. Pues no andes tan confiada. Porque me dijo que se va a hacer una prueba de sangre. Y seguramente tú tampoco sabes de quién es ese hijo. ¿O sí? Es de Gustavo. ¿Estás completamente segura? ¡Claro que estoy segura! ¡Claro que sí! ¡Ya cállate! Efraín está loco por mí. Y va a hacer lo que yo quiera. Y aparte, tú no eres nadie para juzgarme. ¡Nadie! ¡No me puedes decir nada! Porque tú no tuviste para nada una vida decente. No, no digas eso. ¡Si no sabes cómo fue la relación con tu padre! Por favor, no te hagas la santa. Tú no me puedes decir que eres decente cuando te metiste con un hombre casado en el mismo techo que mi madre. ¡Si yo no me dijeron! ¡Cállate, Cintia! No respeta a tu madre. ¿Por qué? ¿Por qué la voy a respetar? María se metió con un hombre casado y me abandonó. ¡Que te calles! ¿Quieres que la respete? María imbécila. María nunca anduvo con mi padre. ¡Él la violó! Y el fruto de eso eres tú. No es cierto. Lo que dices no es verdad. ¡Lo es! ¡Rogerio, por favor, cállate! ¡No, nana, basta, basta! No es esta verdad. Y si tu madre no quiso decírtelo fue para no hacerte sufrir más. Al saber que eres producto de un acto tan brutal como ese. No es cierto. Cintia. Eso no es cierto. Cintia, por favor. Por favor. ¡Ya, suéltame! ¿Qué más me están ocultando? Ya díganme todo de una vez, por favor. No es cierto. No es cierto. No es cierto. ¡Ya! ¡Habla! ¡Hable, caramba! ¡Dime la verdad! ¡Dime la verdad! ¡Dime, dime! ¡Ya basta, Cintia! ¡Rogerio! Me pegaste. Pues estabas histérica, hombre. ¡Cálmate! Hablemos. Mi papá. Nuestro padre fue tan desgraciado que no solamente abusó de María. Te arrancó de sus brazos para entregarte a mi madre. Y que no podía tener más hijos. ¿Entiendes esto? Ella se quedó aquí después de lo que mi padre le hizo. solamente por ti. Porque te ama. Date cuenta de su sacrificio. ¿Por qué no la valoras? Es que no puedo creerlo, yo. Soy hija de una sirvienta. Soy hija de un violador. No. Dime que no es verdad. Dime que no es verdad. Tú, tú, dime que inventaste todo esto para molestarme, para que sintiera lástima por ti. Dímelo. ¡Dímelo! ¡Sinia, basta, 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 ya! Tú no sabías bien cómo era nuestro padre. Yo sí lo sé. Y, por supuesto, creo en lo que María dice. Pues yo no lo creo. No creo. Ella está mintiendo. No puede ser cierta. ¿Cómo va a ser cierto eso? ¿Ves lo que provocas por decir tanta estupidez? Rogelio te cree. Y mira de lo que fue capaz. Cintia, por favor, cálmate. No lo tomes así. Bueno, ¿cómo quieres que lo tome? ¿Cómo? Si por tu culpa no merezco el respeto de nadie. De nadie. A ti. Jamás te voy a perdonar que me pegaras. ¿Qué dijiste? Jamás. ¿Qué estás, Rogelio? Me pegó, ¿eh? Eres un desgraciado. No vas a volver a ponerle un dedo encima a Cintia jamás. ¿Escuchaste? Jamás. Si no sabes cómo estuvieron las cosas, mejor no te metas. No me importa lo que haya pasado. No voy a permitir que le levante las manos a Cintia. ¡Ya! ¡Ya, por favor, basta! ¡Rogelio! ¡No se peleen! Nunca imaginé que te atreverías a pegarle a una mujer y embarazada. Pero yo no voy a permitir que lastimes a nadie y menos a una mujer. ¿Qué vas a hacer? Si le pegué a Cintia fue porque se puso histérica. ¡Ya, ya, basta! ¡Ya, ya, ya! No quiero que sigan hablando de eso. ¡Ya, cállese! ¿Qué? ¿Te avergüenzas de quiénes son tus padres? ¿Qué? 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 Cintia no debe avergonzarse por ser hija de María. Ella es una gran mujer. ¡Díselo! Ahora dime, ¿qué piensas de que Cintia es producto de una violación? Eso es verdad, Rogelio. ¿Tu papá abusó de María? Bueno, ya, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata ya? ¡De qué se trata, Cintia! ¿Qué? ¡Qué atlete! ¡Que todo el mundo se entere de mi desgracia! Rogelio, eso que dicen de Cintia no es cierto, ¿verdad? ¿A ti qué te importa? Nárgate. Es más, váyanse de todo eso. No quiero ver, María. ¡Váyanse! También. De verdad, hija. Yo jamás hubiera querido que te enteraras de esto. Yo tampoco. Tampoco hubiera querido saberlo nunca. Pero todo es tu culpa. Ay, Cintia. ¿Por qué me dices eso? Porque todo, todo esto se desató por ti, por andar diciendo que soy tu hija. ¿No te vas a aprovecharme a perder la fiesta de mi boda? Ahora me destrozaste la vida. Cintia. ¿Cómo crees que voy a seguir viviendo? Ahora no solo soy hija de la sirvienta, sino había un violador. A pesar de lo difícil que fue para mí, lo que pasó con tu padre, eso ya quedó atrás. y aprendí a ser feliz porque aprendí a disfrutar de lo que sí tengo. Pude verte crecer, convertirte en una hermosa señorita y ahora ser una mujer que va a ser madre. Pues qué afortunada eres, María, porque yo no puedo hacer lo mismo. No, yo no puedo hacer lo que tú hiciste y déjame porque no tengo ganas de hablar con nadie, déjame. No, no, no quiero hablar contigo, con nadie, con nadie, vete, lárgate. Pero hoy ganaré, encontré la salida, volveré a creer, a vivir sin mentiras, Sonharei otra vez como aquel